Bueno, estamos por Portunio, vamos a darle el voto a Portunio porque Portunio es el que trae bien para Portunio, Portunio siempre, todo el tiempo. La doctora, la Dutemplata, entonces vamos apoyando a Portunio. Junta de planificación con Portunio, camino al cambio, querido Hernández, estoy con educación apoyando a nuestro próximo gobernador Luis Portunio, estamos seguros de nuestro triunfo, esto va a estar lleno hasta lo último y Aníbal, el alacrán, va a morir hoy.